Te veo perfecta a través de las olas del baile de tu cuerpo Cuando escucho tu ritmo, siento tocar el cielo Si me besas despacio, saboreando el destino, el sabor de tus labios ¿Cómo no encontrarte al seguir las estrellas? Si cada marca lleva del fruto de tus manos Con ver la naturaleza veo el color de tus ojos Amándome Quítame el sentido, borra tus latidos Igual te puedo sentir, igual te puedo soñar Quítame los labios, calla mis momentos Igual te puedo saber, igual te puedo cantar Igual voy a enamorarte, sin hablarte, sin verte Sin saber de ti, sin sentido Se combina tu voz con el prohibido del viento Y tu respiración como miel en el árbol Y un sonido altera toda mi ansiedad Quiero oler tu cintura como lluvia en la selva ¿Cómo no encontrarte al seguir las estrellas? Si cada marca lleva del fruto de tus manos Si Calmos, te gusta el grupo de tus manos Sí, Calmos, el cuerpo de los tres, Calmos El perro más inteligente del planeta Que le gusta jugar, le gusta hacer sus tirozas Le gusta hacer sus malvares Y está buscando una típica que puede ser Para poder enamorarte y poder cantarse ¿No Calmos? Igual te puedo sentir, igual te puedo soñar Y quítame los labios, calla mis momentos Igual te puedo saber, igual te puedo cantar Y vuelvo a enamorarte Sin hablarte, sin verte Y sin saber de ti Sin sentido Quítame el sentido, borra tus latinos Igual te puedo sentir, igual te puedo soñar Y quítame los labios, calla mis momentos Igual te puedo saber, igual te puedo cantar Y vuelvo a enamorarte, sin hablarte, sin verte Y quítame los labios, calla mis momentos Al seguir las estrellas Y quítame los labios, calla mis momentos Y quítame los labios, calla mis momentos